Mira, cabrón, aquí hay pura pinche gente de varo. ¿Sí sabes qué es el varo? Dinero, plata, lana. A huevo. Pura pinche güerita con las nalgas operadas. Sí. Las chichis paraditas. Yo estoy acostumbrado a eso. ¿A que te gustan las nalgas paraditas y las chichis operadas? Sí, cuando te da plata me las mandó a poner y me... Bueno, muchachos, ¿lo están viendo? Hoy está al volante con el Escolfión Dorado un pinche comediante colombiano que le hacen llamar el pinche loquillo. ¿Cómo está el pinche loquillo? Monstruo, bien. Feliz de estar aquí con el maestro Escolfión Dorado. Este pito, así que ven pa' que te lleves un recuerdito. Este pito, está completo y está bien cargadito. Este pito. Sí. Sí, pido, ¿qué estás haciendo aquí robando aire a los pinches mexicanos? ¿Eres parte de la pinche inmigración colombiana? Robando aire contaminado de la ciudad. No, pero al fin y al cabo aire. No sé si viste que hay un chingo de youtubers colombianos que vinieron aquí a, pues básicamente a ser parásitos. ¿Tú también viendes a eso? Primero, no soy youtuber. Segundo, el reconocimiento que he ido teniendo en YouTube es por la comedia que hago, pero o sea, no me veo nunca siendo de youtuber ahí de, hola, bienvenidos a esto que te vas a hacer. Ah, le estás diciendo que los youtubers son pendejos. No, son muy inteligentes y como no soy tan inteligente como ellos, nunca voy a hacer la mierda que hacen ellos. También en tu bicho país están acostumbrándose como esa rivalidad entre los youtubers y los comediantes, la gente como más tradicional contra las redes sociales. Pasa algo muy diferente a lo que está pasando en México y yo lo analizaba esta semana. En Colombia los youtubers son culicagables, llamamos nosotros, peladitos de 17, 18 años que salen a hablar de cualquier huevonada y, hola, me compré este brillito. Les reconozco este brillito porque con este video, ay, a meta de su brillo, pues lopo. En cambio aquí es gente como más adulta. No te estoy diciendo pinche viejo, mamón, no, te estoy diciendo adulto, experimentado. Adulto contemporáneo. Exacto, mucha gente que ya tiene una carrera, gente que ya sale a hacer esto porque quiere como otra óptica de su trabajo, no lo sé. En Colombia son muy jóvenes, sí. Hay de todo, hay muchas generaciones de tutores, unas que sí están bien huevudos, ya tienen, son ancianos básicamente. Ancianitos, sí. Y otros pinches, este, conmemocos, güey, como dices, que dicen pura pendejada, ya con eso se quiten influencers. Ese ha sido más el influencer de... Yo tengo una teoría, no sé si estamos de acuerdo, Scorpión. Menos influencers y más referentes. ¿De cuánto tiempo tienes dedicando un texto de disquehacer reír? Disquehaciendo reír, vea, yo empecé como trovador. Trovador en Colombia es improvisador, es repentista de algo muy folclórico, vea, como las coplas que cantan acá en México. Fui campeón infantil, fui campeón juvenil y fui pentacampeón nacional en categoría mayores. Y eso empecé desde los 13 añitos. Luego me dediqué a hacer radio, me llamaron a hacer radio, estuve 12 años haciendo imitaciones en la radio en Colombia. Hasta que hace unos 3 años decidí como montar mi propio espectáculo de humor y ya me hice llamar humorista desde, pues, de 3 años hacia acá, pero yo ya llevo rato haciendo en radio. ¿Vos haces imitaciones? Sí, yo imito, por ejemplo, lo primero que hice fue imitar unos billetes mexicanos, pero no me quedaron muy chingos. Entonces, no, hago imitaciones de personajes. A ver, como, como, a ver, un paisano tuyo, el pinche Maluma. ¿Quién? ¿Qué tal, princesa? Un saludito en especial, de verdad, qué feliz de estar aquí, nada, guau. Cha, 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 cha. Una vez estaba, una vez estaba Maluma diciendo, él dice mucho princesa, una vez estaba yendo, hey, princesa, hey, princesa, hey, princesa, hey, princesa, hasta que alguien dijo, hey, quítenle el espejo a Maluma, por favor. ¿Tú conoces a un güey todo pinche mugroso que huele así como a pasto de quemado? Ah, el escorpio, no. No, güey, otro güey que estaba por aquí. Ah. Uno que le dice el pinche Rasta. ¿Cuándo? El Rasta Mandita. ¿Rasta cuándo? ¿Le digo que suba o qué? ¿Rasta cuándo? ¿Lo conoces, güey? Sí, sí, yo soy parcero de él. ¿Es ese güey que está pidiendo dinero? Sí. Rasta, ¿lo traigo? Rasta, Rasta. Abreme esta mierda. Espérame. Chilo. ¡Ey, Rasta! ¡Rasta! ¡Ey! ¡Ven, güey! ¿Te va a poner chingón, ven, güey? ¿El hijo del santo? No, cabrón, soy el escorpión dorado, cabrón. Escorpión. Tengo de la regular y de la barata. Ah, chinga, ¿vendes mota? No, gaseosa. ¿Gaseosa? Sí. ¡Súbete, cabrón! ¿Qué pedo, güey? ¡Hola, escorpión! Por lo que nada, los hubo desconocidos, pero me dieron buenas referencias de ti. ¿Dónde está el loquillo? ¿Se bajó a buscarte? Entró al baño con afán. Vámonos, güey. Vámonos. Vámonos. ¿Lo vas a dejar? No, no, no. Vámonos, vámonos. Ese güey ya me dio hueva, güey. Como que me cagó la madre. Sí. Vámonos, vámonos. A ver, está bien. Nos vemos pinche loquillo, pentejo. Antes, los colombianos hablaban como Juanes y como Shakira. Sí. Y de repente, se convirtieron todos en una pinche narconovela. Sí, sí. Me empezaron a hablar mal con el sí. No sé qué hable, parcero. Sí, mira que por acá todo el mundo tiene la idea de que todos los colombianos son... Entonces, ¿qué puede escorpión, mijo? ¿Qué hay que hacer con la vuelta? ¿Pues gonorrea? Y todos no hablamos así, ¿sí me entiendes? Fresco, fresco. Yo sabía, es que el raco de casillas es muy liso. ¿Y tú qué haces aparte de vender muta? Soy cantante de reggae. Ah, ¿sí eres reguetonero? No, reggae. ¿Estás drogado? No. ¿No estás drogado? ¿Por qué tienes los ojos chiquitos? Pues yo... ¿Tú estás viendo el dragón que estoy viendo atrás? Sí, yo también. Ya lo muerto. Ose, ¿qué canciones tienes? ¿Tienes la de Red Red Wine o la de... No, no, mi propia música. A mí me gusta reggae. Esta es sobre una mujer que... Una vieja que me dejó y dijo que no amaba este tema. Sabiendo que cuando éramos novios lo amaba. ¿Me entiendes? Podrás negar mis caricias Y mis besos sin problema Pero no podrás negar Que amaste este tema Este te mamaste Este te mamaste Este te mamabas Este te mamabas Y este te mamarás Así estés brava Este te mamarás Este te mamabas Este te mamabas Este te mamabas Este te mamabas Y este te mamarás Así estés brava Pero, o sea, sí es una tendencia Porque también los chavos, güey, como que empezaron los pinches milenials a hablar así como... Entre más narcotraficantes se escuchaban, entre más Pablo Escobar se escuchaban, mejor, cabrón. Entre más Telemundo, mejor. Y quiero que sepa que le mato a su mamá, a su papá, a sus hermanos y si su abuelita ya está muerta la desentierro y la mato también. Todos los colombianos no hablamos así, Escorpión. Como todos los mexicanos no hablan como nosotros creemos que hablan. ¿Cómo hablan los pinches mexicanos? A nosotros nos llegaron, fueron las películas viejas de Rancho, de Mariachi. Pues que tengo ganas de verte. Y cuando uno viene acá y le dice a los mexicanos, qué chido, cómo hablan ustedes, cabrón de mierda, nosotros no hablamos así. Qué bárbaro, cabrón, tienes unas letras súper profundas, güey. Sí, más profundas que tu pensamiento, que también es muy profundo. Los míos llegan, pero profundo, cabrón. Al fondo. ¿Y en nosotros la canción así tan cultural como esta? Tengo varias, tengo varias para ti. Esta canción se la compuse a una nena que me dejó, a una vieja que me dejó, que porque el dinero que yo le daba no era suficiente para sus gustos diarios. Entonces la canción se llama, qué tristeza que una mujer con la que compartí tanto tiempo me haya dejado, que porque el dinero que yo le daba no era suficiente para sus gustos diarios. Sabiendo que yo con gran esfuerzo todo lo que ahorraba se lo daba para lo diario. ¿No se te hace un poquito largo el tema? Es mis canciones, yo a mis canciones las pongo como me dé la puta de gana. Cuando usted haga las suyas, usted las pone como usted quiera, ¿no? Está ahí así, súbale, súbale, pues. Está bien, lo acepto, no soy millonario Y no puedo darle lujos extraordinarios Pero trabajo para darle lo necesario Y con esfuerzo a ella yo le doy palo diario Le doy palo diario ¿Palo diario? Le doy palo diario ¿Palo diario? El escorpión también le da palo diario ¿Cómo ves mi pinche carro? Qué carro tan chimba Vámonos Ay, gonorre Ay, gonorre Nosotros no hablamos así, paro Ay, gonorre Cuidado una estrella Podemos improvisar un poco, ¿qué tan bueno eres para improvisar? Ay, yo cabrón, soy el rey de la improvisación ¿Te le mides a improvisar conmigo? A huevo Ah Improvisación de reggae Freestyle ¿Cuánto podemos durar improvisando? Vamos a verlo Va Ah, ¿comienzo o qué? Sí, a huevo Ponme dos palabras, las que se te ocurran Eh, peluche ¿Y cuál otra? Jugosidad Va Sí, no es fe Voy a improvisar sin casualidad Gracias por tu hermandad Mira que eso es solidaridad En el alma tienes jugosidad Y el jugo se trata de colaborar De criticar, pero también de aportar Este es un país que no se puede acabar Que hay muchas cosas por arreglar Y no hay problema si arreglamos el cambuche El que necesite luchar por su país Que luche Me siento mexicano, me echo unos tacos al buche Ahora necesito que me presentes una manita Con un buen peluche Bueno, Eloquillo ¿Tienes muchos pinches personajes o qué? Tengo más o menos Mil cuatrocientos treinta días De no sacar un personaje nuevo Tengo varios Y no creo que son como muy Eh, pues de pronto no los conocen aquí Pero tengo Por ejemplo Uno de los que más conocen internacionalmente Y me llama la atención Que es una figura internacional Siendo un bandido Es Popeye Alias Popeye Buenas tardes amigos Les habla John Héroe Las que vas que salió es Popeye Mano derecha Pablo Emilio Escobar Gaviria Cordial y caluroso saludo Saludos a toda la familia de Instagram YouTube, Facebook Recuerdo que la primera vez que conocí al escorpión El escorpión dorado Pablo Emilio Escobar Gaviria Lo mandó a buscar Yo vine directamente con la mica Que era uno de los asesinos Que yo tenía a mi cargo Vinimos hasta Ciudad de México Estaba chiquito Todavía no sabe ni qué putas hacer Nos dijo Popeye ¿Qué putas hago para ganarme la vida? Y yo como periodista La está cagando Saqué un canal de YouTube Y empezamos a trabajar Y ayudarle Desde allá Pablo Emilio Escobar Gaviria Le mandaba los dólares Al escorpión dorado Hay una cosa Es que conocer un bandido Que se enfrenta a otro bandido Eso vale huevo No vale nada No mames Me siento en telemundo Nosotros tenemos El fantasma de Pablo Escobar México tiene el fantasma Del chapo Entonces desde México Ay el chapo Yo voy al extranjero De repente Ah México el chapo No mames Qué pedo En Ámsterdam Un día me pasó A México El chapo En Holanda En Holanda Sí No puede ser Estabas ahí googleando En Holanda Ubica a la biche gente Qué fino cabrón Pero pues Qué hacemos Si la mala fama Se propaga más rápido Y más fácil Que la buena fama Exactamente Vale escorpión Improvisando Tirando rimas Al lado de rasta Cuando La pelota Te la voy rotando Suelta la Cállate Puto Que estás grabando Voy a subir el video Pa que no molestes Abrete puto No te acuestes Sobre el vidrio Qué pasó Quieres limpiar el vidrio Límpialo Y te doy unas monedas Sencillamente Ahora Escorpión Escorpión demente Tírate una rima Que tú eres inteligente Quiero que le tires una rima Pa toda tu gente Rasta Rasta Está por acá Viene con el peluche Ven a jugar Viene a cantar Y a improvisar Viene con toda la pinche A ganar Pinche gente Pinche gobierno ¿Cuándo? Chigas a tu madre Juntos se lo lea Chigas a tu madre Peluche en el estuche Tente a la verga Pinche rasta ¿Cuándo? Peluche en el estuche Tengo el léxico Qué lindo es el país de México Por su comida lo destaco Quiero unas tortillas Quiero unos tacos Quiero una cerveza michelada Que me pique y me deje la lengua en gangrenada Quiero una mexicana preciosa Porque todas están hermosas Y el escorpión Youtuber famoso Con un canal super poderoso Con 5 o 6 millones De seguidores Todos Mamones Y lleno al escorpión Míralo acá Tírate una rima papá Te rego el rastra Colombiano, mexicano Jamaicano Que eres tú Eres tú Eres un comediante Eres un calzante Eres un cantante Eres traficante Y me lo que eres Y me lo que eres De nuevo con la coca El escorpión arremete Yo la produzco Pero él se la mete Así que no me venga a atacar Que si sabe de coca Es porque la acaba de probar Improvisémole al caballero Que se hace al lado Sin sombrero Con un bigote Por delante Y calvo parece Pedro Infante Y dos putos Que van pasando de la mano No son esposos Se nota que son hermanos No me digas Que ella es tu fruto Que por encima Se te nota Que eres puto Mira a esa mujer Mira a su hija Tírala 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 Yo te hago otra ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué tan cierto es que los que andan en esos saxis rosados? Se me están bien igual Pollo, los lentes, ¿verdad culero? Cállate puto Y en una moto Veo que hay una princesa Y adelante un joto Mira yo como improviso Sin cesar Esta improvisación No puede parar Dos monstruos Que se acabaron de juntar A la policía Que le vas a gritar Pollo, chingas, fumadas Vete a la verga Puta a trabajar Con esa corbata nueva Que le aprieta hasta las cuevas Ok Sigo improvisando El policía que va cruzando Cuando golpean a la raza Sabiendo que son más corruptos en su propia casa Nosotros somos mexicanos, colombianos, latinoamericanos Gente buena que hace pompón Y que le duela al puto de Trump Ay, goberno ¿Cómo fue que? Mira como vamos prendiendo el palenque ¿Qué cabeceas? ¿Por qué te mueves? Dime si tienes algo adentro Y sientes que se está moviendo por dentro Yo sigo improvisando en el centro En el carro del escorpión sentado Pinche tu madre que este carro es prestado Oye, ¿y tienes redes sociales o cosas así? Ey, basta Tengo hambre ¿Ya te tengo mucho? Yo a las viejas les digo con amor Les hablo con condón Les pongo un condón Se las penetro y después me dicen Hazme un hijo 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 Tienes cara de mi verga Tienes cara de mi verga Tienes cara de mi escroto Tienes cara de profucio Vete a la verga confucio Yo soy el filósofo confucio Cállate cabrón No te metas con nosotros El escorpión irrasta cuando locos como potros Aquí tiro con mi voz Sentado al lado de este dios Así se hace llamar el escorpión dorado Con esta entrevista con verso improvisado Tirando mi rima para los mexicanos Mis hermanos, mis paisanos Que quiero chocar con ellos Hoy las manos Y decirles que los quiero Los respeto Que me gusta mucho Todo este gueto Esta gente Este pueblo Como de mi casa Así que muchas gracias raza Rasta cuando ya es mi titano Le gusta el peluche en el estuche Rasta cuando ya es jamalcano Le gusta el peluche en el estuche El peluche en el estuche Para que todo el mundo lo escuche El peluche en el estuche Echando unos tacos al buche El peluche en el estuche Que cada uno por sus sueños luche El peluche en el estuche Un saludo Cállate patatuche Improvisando no paro Yo sé que yo soy como un ser raro Mejor dicho Mira aquí este binomio Se juntaron un dios Y este demonio ¿Qué pasó? ¡Por huevo cabrón! Ahí está Si estás bien chingón Que me pareció la pinche improvisada Esta si eres música cabrón Sí Música del amor Música del intelecto Música de... En los shows míos Al lado de Loquillo Escorpión Juntamos El doble sentido de las canciones ¡Cállate peñeco! ¡Puta madre! Perdón Perdón Prendalo 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 ¡Ay no mames! Este nomás lo absorbes así en seco Uy tienes el pecho peludo Tengo peluche en el estuche ¿Eso es real o eso es pegado? ¡Ah cabrón! Ven te regalo Pa que digas que... Si huele mal es del culo Ahí está Esto no es del pecho Lo pones en un papel arroz y ya ¿Te los mandaste a implantar? Me dio pelos el güey Esto está de pelos Bueno Loquillo Nos despedimos con el guito de guerra ¡Que viva la vida y el amor! Otra vez Dame una segunda oportunidad No mames cabrón Peluche en el estuche Dices que hay tal peluche en el estuche Cerquita de guerra ¡Tu madre cabrón! ¡Peluche en el estuche! ¿Tienes peluche en el estuche? Sí, el que me diste Aquí los tengo los pelos tuyos Los guardo Yo, yo La quesadilla de tu abuela De México por el mundo Peluche en el estuche...